Hola, soy Ana Mengual y os voy a hablar de la dieta vegetariana. El vegetarianismo es un tipo de alimentación compuesto por alimentos derivados de plantas, que puede incluir o no huevos, lácteos y miel. Es decir, se caracteriza por la ausencia de consumo de carne, pescado, marisco y moluscos. Existen cuatro tipos de vegetarianismo. En primer lugar está la dieta ovo-lacto-vegetariana. En esta dieta sí se consumen huevos y lácteos. Además, podemos encontrar dos variantes de este tipo de alimentación. La dieta lacto-vegetariana, en la que sí se consumen alimentos lácteos, pero no huevos. O bien la dieta ovo-vegetariana, en la que sí que se consumen huevos, pero no lácteos. Otro tipo de alimentación vegetariana es la dieta vegetariana estricta, en la que no se consume ningún alimento de origen animal. Esto mismo sucede con la dieta vegana, pero además las personas que son veganas no utilizan productos que hayan sido hechos o testados con animales, como pueden ser ropa o cremas. Y el último tipo de alimentación vegetariana es la dieta cruda y vegana. En esta dieta no se consumen alimentos que hayan sido sometidos a una temperatura superior de 45 grados, porque es la temperatura que alcanzarían de forma natural a través de la exposición solar. Para que una dieta vegetariana sea sana y equilibrada, es importante que esté bien planificada y suplementada por un dietista nutricionista. Existen muchos mitos acerca de la alimentación vegetariana, como por ejemplo, que por definición siempre será carencial en proteínas. Esto es totalmente falso, ya que existen muchos alimentos de origen vegetal que son ricos en proteínas, como las legumbres, los cereales, los frutos secos, las semillas o el tofu, el seitan o el tempeh. En la dieta vegetariana es muy importante controlar el aporte de vitamina B12. Si no se trata de una dieta ovulactovegetariana en la que se consumen unas raciones de huevos y lácteos suficientes, esta dieta tendrá que estar suplementada con vitamina B12. Y esto mismo sucedería con la dieta vegana o crudivegana. Si eres vegetariano y quieres mejorar tu alimentación o bien quieres hacer el paso hacia una alimentación vegetariana, no dudes en contactar con nosotras. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en escribir un comentario. Recuerda que también puedes suscribirte al canal. También puedes dirigirte a nosotras en las redes sociales a través del hashtag Centro Yulia Farré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!